de la provincia de Corrientes, con importantes destrozos, básicamente, en la zona de la localidad de Santa Rosa. Es por eso que estamos en comunicación con el comandante de los bomberos voluntarios, precisamente, de esta localidad. ¿Cómo le va, comandante Servín? ¿Cómo anda? Muy buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo están ustedes? Buen día para toda la audiencia. Bueno, nos comenta qué pasó en Santa Rosa, en la jornada de ayer, por favor. Buenas noches, a la madrugada, tipo 1 y 20 de la mañana, se trató un fuerte temporal de lluvia y viento, que fue en un principio, después se volvió a especificar la tormenta eléctrica, con caída de granito y fuerte viento en la localidad, bueno, donde acompañaba de fuertes ráfagas de lluvia. Y, bueno, y a la mañana nos encontramos con algunos destrozos que se realizó la tormenta, ¿no? Un pinglado de un aserradero que tumbó y un árbol que estuvo sobre una casa en otro barrio. ¿Sin víctimas personales? Sí, sin víctimas, todo daño material, gracias a Dios. Bueno, ahora no tenemos reporte de algunas víctimas que hayan sido lastimadas. Hace un rato bajó la unidad que fue a hacer un relevamiento en otros lugares, acá en otros parajes. Sí, novedad también, o sea, que fue como una ráfaga que nos tocó en una franja acá de lo que es el pueblo de Santa Rosa. Servín, Santa Rosa es como un lugar, digamos, donde siempre ocurren este tipo de eventos meteorológicos, ¿no? ¿Hay allí una zona con predisposición para los fuertes vientos? Sí, la verdad que sí. Hoy, en realidad, hoy el factor climático juega varios comportamientos, diríamos, ¿no? Claro, le digo, disculpe la interrupción, le digo porque siempre hablamos de Santa Rosa, pero no hablamos, por ejemplo, de Tabahí, que está ahí al lado, o de Tatacuá, que está un poquito más allá. Claro, sí, sí, claro, y fíjese que hace, creo que fue a principios de año, no recuerdo bien, pero a principios de año un tornado también, que un paráquete acá que se llama Pago Leondo, a nueve kilómetros de Santa Rosa, también fue tocado por el tornado, ¿no? Y era increíble lo que acá en Santa Rosa no pasó nada y a doce kilómetros se hizo desastre el tornado. O sea, son, no sé si son ráfagas, no sé si el nivel del suelo, de la tierra, pero a pesar de que le confunden a Santa Rosa como una tormenta, pero gracias a Dios, dentro de todo, no son tan dañinos, pero cuando por ahí nos toca, nos toca. Yo creo que en todos los lugares por ahí, estaba escuchando también en otros medios, que en la zona de Virasolo también, fue bastante fuerte el viento, y hablando con gente acá, como dice usted, Tabahí, y nada que es, solamente fue viento y algunas lluvias, y inclusive ni siquiera granizo hubo, y acá nos toca a nosotros bastante densidad de caída de granizo. Servir, cambiándole de tema, saliendo ya de esta cuestión vinculada a la tormenta de anoche, ¿cómo están preparados ustedes, cómo están trabajando ante lo que se adelanta? ¿Puede ser un verano complicado respecto al calor y a la sequía? Bueno, nosotros ya con otra temática de combate, con más equipamiento, más unidades, pero por ahí hay una problemática que en muchos lugares, y siempre recalco, recalco de que dejan por ahí de lado la parte humana. Hay un problema ahí de que todos somos voluntarios y cada uno vivimos de nuestro trabajo, y eso es lo que por ahí hace que la parte del voluntariado sea un poquito más complicada, pero gracias a Dios estamos bastante mejor preparados, como les decía, tenemos más equipamiento, más capacitación, otras tácticas de ataque quizás, en principio incendio, a un incendio ya declarado. A pesar de que, como dice usted, los cronóticos no son muy buenos, menos por el hecho de que la cantidad de combustible que tenemos ahora es bastante denso a lo que veníamos teniendo, por la cantidad de combustible que se... en los pastos mismos, que volvieron a brotar con el tema de las lluvias que hubo, y bueno, y ahora con la sequía que empezó de vuelta, está todo muy seco. En esto decía, destacaba usted, el hecho del equipamiento, el hecho de la capacitación, pero nada reemplaza a la prevención y a la concientización, básicamente, de la población, ¿no? Totalmente, totalmente. Nosotros lo vivimos todos los días, el tema de la prevención, y aún así hay gente que no... que están con la cultura de antes, de que sí o sí hay que quemar los campos y sin medir las consecuencias. Y en eso, obviamente, la tarea es intensa. Más allá de los medios, también, quizás por allí uno entiende que se puede dar una campaña vivienda por vivienda, propiedad por propiedad, ¿no? Sí, totalmente. Pero por ahí nosotros, la mala experiencia que tenemos, es muy escasa la gente que hace casos, lo que es una publicidad o una campaña de cero quema, no queme. Hay lugares, hay forestadores como campesinos que tienen la autorización para tal fecha, y bueno, tienen que quemar y tienen que quemar, pero yo creo que también uno tiene que prever las condiciones climáticas en el día que va a realizar la quema, ¿no? Claro. Y tomar las precauciones, que es lo que muchos dejan de lado, y después hay que estar lamentando daños materiales, daños mayores. Sería a otro vecino, a una forestación, a casa, esa parte que por ahí no se toma la conciencia, ¿no? Es decir, voy a avisar o voy a prever antes de quemar. Bueno, Servín, ¿ha calado, digamos, en la población el hecho de poder ser el mismo ciudadano un elemento de, digamos, de disuasión ante este tipo de eventos en quema de fuego? Me refiero a, por ejemplo, viendo que mi vecino puede llegar a quemar su campo y darnos cuenta que no están dadas las condiciones, y dice, no, che, pará, no lo hagas porque nos va a afectar a todos. Digamos, ese nivel de conciencia, ¿usted nota que ha llegado a la población o todavía falta un trecho para ello? Muy poco, muy poco llegó a la población. Por eso le decía justamente que falta un poco más de compromiso de la gente que inclusive tiene la autorización de provincia de realizar las quemas. También yo tengo el permiso y le mando fuego, pero no. Primero avisarle al vecino, voy a quemar, le digo, porque nos pasó a nosotros, con conocimiento del caos, le digo, por eso. Falta un poco más todavía que la gente se concientice. Yo creo que es una concientización y una forma de prever también, avisando. Está bien, yo tengo la autorización para quemar el lunes, pero el domingo avisarle a mi vecino, mirá, mañana voy a quemar, tengo este equipamiento, por ahí si vos tenés algo de equipamiento, estate atento. Yo creo que también es una forma de trabajar en conjunto, a pesar de que en muchos lugares se está concretando, pero todavía falta que tomemos realmente todos ese concepto, ¿no? Servín, gracias, ¿eh? No, por favor, a ustedes, que tengan un buen día. Igualmente, el comandante de Bomberos Voluntarios de Santa Rosa en diálogo con nosotros, ¿eh? Bueno, vamos a hablar de Solar Host, si le parece bien, porque Solar Host te genera la posibilidad de...